Camila es una gordita que no tiene proporción Cuando quiere entrar a su casa la meten por el cordón Y si pega las canicas no se puede agudillar Uy, esa gorda fea ni marido tendrá Pues tenga cuidado mamita, porque esa gorda le puede quitar su marido ¿Cierto amor, que a usted no le gustan las gordas? A mí no me gustan las gordas, por algo la mandé a operar a usted, si no hasta usted la había dejado Cálmese, hocico de perro, trap de feo exigente, baboso Tráigame una libra de arroz No, no, qué pereza Valentina, y nos deja gorda No escupa para arriba, que mañana se queda con una gorda Pero no es más bonita Ole gorda, véndame una libra de arroz Qué pena, discúlpelo, ¿será que me hace el favor y nos vende una libra de arroz? ¿Qué le pasa? Respeta, Hacho, ¿qué tal fuera al contrario y yo lo insultara? Pues póngame a prueba Oye estúpido, véndame una libra de azúcar Discúlpeme señorita, aquí no atendemos gordas Imbécilos, pero bien bueno que sí está Papacito rico Oiga iluso, ¿usted qué hace viendo a mi marido? Pues para eso lo hicieron los ojos, y si no pues guárdale una cajita de fósforos, ridícula De por Dios, si a él le gustan las bonitas, las flacas, así como yo Si es verdad, está muy flaca, se operó las nalgas, se operó las tetas Pero le faltó lo más importante, mija, operarse el cerebro El cerebro Pase, que usa esta operada y no puede hacer fuerza Si miras mi cintura estrecha, mi boca y mis extremidades Por eso nunca la llevo cuando voy a parrandear, porque para poder cargarla se necesita un furgón ¿Cómo? ¿A usted cómo que le está gustando a la gordita? Deje la tontada, Valentina A mí qué me va a gustar es un muelo con patas A mí las gordas no me gustan ¡Ella no es gorda! ¡Ella está hinchada de tantos golpes que le hago la vida! Pues sí, ¿cierto, Valentina? Me encanta rebotar en ti, mi amor Me encanta que rebote Oiga, imbécil, usted me dejó por esa gorda Mamita, gorda y todo, pero le va a tomar un chocolate y yo, vea Yo sí se lo supo y batí, mamita Bueno, pero lo tengo conmigo ¿En serio se va a perder de todo esto? Jonswer, o es esa gorda o soy yo Pero no es más bonita La placa o la gordita Con la gorda Yo tengo una gordita que me alegra el alma En este mundo no se trata de quién tenga más cuerpo Sino de quién tenga más cerebro Amor, tengo unas ganas de hacer el deliciosa Sí, amor, pero sin aplastarme ¿Quieras o no? Yo no bailo con ella Yo no bailo con ella Yo no bailo con ella Yo no bailo con ella